Veredita, veredita, ya te tengo muy andada Ya te conocí muy bien, igual que a mi prenda amada Casi cada tercer diario, los dos nos vemos de madrugada Luna llena, luna llena, conocemos tu esplendor Tú la has visto entre mis brazos, que le doy todo mi amor Casi cada tercer diario, y si no hay luna pues que mejor Veredita, veredita, yo pa' que quiero camino real Si tú me llevas hasta sus brazos Que hay que re chulo se siente amar Ya te miro hasta bonita, veredita compañera Eres un recuerdo grande, ella es flor en primavera Casi cada tercer diario, le doy su riego y feliz me espera Veredita, veredita, yo pa' que quiero camino real Si tú me llevas hasta sus brazos Y hay que re chulo se siente amar